Yo la vi con el elenco original, la vi varias veces, está buenísima. Es un laburo enorme, porque van repartiendo personajes a lo loco. ¿Vos viste lo que es la obra, lo divertida que es? Es un relojito además, falla algo y chau. Es coreografía pura y es juego puro, y eso es lo que tiene lindo para los actores, es la posibilidad de jugar como niños, imaginar y ayudar también al público a que imagine. Así que es un placer total hacerla. Y además es una obra, Guille, que funcionó siempre muy bien acá en el exterior. Es un clásico que se repite y se repite en Broadway todo el tiempo, van cambiando los elencos. Y me gustó este elenco porque es todo raro, o sea, nada tiene que ver con nada. Ni vos con Facu, ni Freddy, nada. ¿Cómo se dio? Sí, estoy conociendo a Maxi, que Maxi de la Cruz es un genio. Bueno, lo conocen seguramente, es un actor uruguayo. Pero digo, yo lo miro todas las funciones y le digo, vos me estás matando a mí, porque no puede ser tan gracioso, no puede ser tan buen actor. Es un clown, es un actor que todo el tiempo trae cosas nuevas. Los cuatro hacemos cosas todo el tiempo, pero la verdad que yo a Maxi no lo tenía tanto y no para de sorprenderme. Freddy ya lo conocemos todos, como que ha crecido, hemos crecido junto a Freddy. Y Facu es un gran actor de raza y yo soy, nada, como la más novata sería. Igual es mi tercera obra de teatro, pero la verdad que estamos ahí los cuatro muy contentos y muy amalgamados. Eso está bueno. Tenías ganas de seguir laburando, ¿no? De seguir la racha. Sí, sí, de hacer teatro tenía muchas ganas. Me doy cuenta cuando piso el escenario y digo, uy, qué bien que me hace esto, por qué dejé de hacerlo tanto tiempo. Me encanta, me hace muy bien. ¿Y por qué dejaste de hacerlo tanto tiempo? Tengo tres compañeros divinos y un gran director que es Manuel González Gil y el tronador, que lo han renovado todo. Es un teatro hermoso. Así que feliz. Cada noche que estoy acá pisando las tablas, disfruto un montón. A ver, uno va haciendo lo que quiere en la vida, ¿no? Durante los años, no digo arrepentir, pero digo, te hubiese gustado no cortar, por ejemplo, con el laburo, con el teatro particularmente, en otros momentos de tu vida. O sea, ¿se hacía difícil con los chicos? Sí, viste que yo un poco nos conocemos, sí, un poco nos conocemos y no soy de arrepentirme las cosas, pero sí me olvido muchas veces de lo que me hace bien y lo recuerdo cuando estoy ahí otra vez. Entonces, sí estaría bueno como no olvidarlo a partir de ahora. Porque además te agarró la primera tanda de hijos, que ya están todos grandecitos, y después vino Lolo, que también, me imagino, un bebé chiquito, no te dejas al teatro todas las noches, el drama de muchas madres actrices. Sí, igual, viste, Sexo con extraños, que fue con Gastón Sofriti, después Invencible, que fue con Portaluppi, Héctor Díaz y Valelois. Lo hice con Lolo muy chico, a ambas obras y pude. Pero bueno, después la vida te va llevando por otros lugares y uno se distrae con frecuencia. Y lo que te dije antes, olvida... ¿Te distraes mucho? Muchas veces quizás cosas como que te llenan el alma, como lo que es el teatro, que es algo que sigue vivo y es historia, ¿no? Porque el teatro es algo que, más allá de las redes, de las pantallas y de todo lo nuevo que tiene esta era de acuario, ya que estamos hablando de signos, se sostiene y se mantiene en el tiempo. ¿Cómo es esta era de acuario? Traducime, porque yo no entiendo nada de signos. Bueno, ahí hay alguien que sabe mucho de astrología. Vos sabés, vos sabés. De la era de la comunicación y... De las redes. Bueno, sí, tiene que ver con la comunicación. Y de hacer todo un equipo. Tiene que ver una energía nueva que entra y que tenemos que adaptarnos nuevos, todos a esta cuestión nueva. Y estamos viviendo la era de acuario. Entonces, lo que queda vivo y lo que no muere sería... Es muy valioso también. El teatro está vivo y uno viene y se sienta y ve una función y ve actores cara a cara y tiene que apagar su teléfono y tiene que estar conectado ahí con un material que está vivo y a la vez... Cosa que nos cuesta a todos, creo, ¿no? Y disfrutar y estar... La concentración en esta época. ¿Y la era de acuario tiene que ver con la creatividad? De leer, de estar fuera del teléfono, de los dispositivos. Creo que nos cuesta a todos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso digo, el teatro es de las pocas cosas que persisten. Entendiendo que las pantallas hoy son protagonistas. Uno está mirando a televisión y está con el celular en la mano. Tenemos que reconocerlo todos. Y es así. Y así es. O sea, hay que aceptarlo. Pero bueno, un poco me pasa eso. Me encanta que esto siga vivo y que la gente venga y estar en contacto con la gente. Es lo que a mí me encanta y me hace bien. Te escuché, Guillén, en algunas notas decir que estás muy contenta con la soltería. Que si bien el amor viene, pero que si no la estás llevando bien. ¿Qué significa la estás llevando bien? Sí. No, como que... No sé si estoy contenta con la soltería. Es lo que hoy está en mi vida, que es esto, que estoy sola y estoy bien. Lo estoy transitando bien. No es que estoy contenta como que salgo a hacer apología de la soltería. O que a vos te gusta estar enamorada. O que digo que está buenísimo, que la estoy pasando bomba. Estar en pareja. Yo soy como vos, ¿viste? Hablemos de vos también. Hablemos, dale. Cuando tengas un programa, hablamos de vos. Mis candidatos tenés seguro, porque además los sos. No, no, soy bueno. Pero te digo esto, lo siguiente. A ver, estuviste mucho tiempo con Sebastián, cosas públicas, con Marcelo. Sos de parejas largas. Digo, ¿cómo te adaptás a nuestra edad, a arrancar de cero, a conocer gente nueva, a gente que se te acerca? Pendejos. Pendejos, me imagino. Me encantan. Te andás barriendo con todos los pendejos surfers de Mar del Plata. Calmate, Ángel. A nuestra edad. A nuestra edad. Y somos pendejos. Estamos mejor que mucho antes. ¿Estás arrasando con los tipos o estás tranqui? ¿Yo? No. A mí me contaron de uno. De verdad. A mí me contaron de uno que estaría cerca. De verdad, en serio. ¿Vos sabés que soy sincera? ¿Con quién, Andrea? ¿Cómo, perdón? Se llama Marcelo también. Está en Mar del Plata. ¿Tenés otro Marcelo? No sé, me dijeron que había como, no sé, onda. Es empresario. No, chicos, no. De verdad. Sí. Miren, yo si a mí me gusta alguien o estoy con alguien, ¿saben cómo me pongo la camiseta y salgo? Porque soy así con el amor, digamos. En eso te creo. Te veo que si te enamoras de alguien, vas, pum, para adelante de uno. Ahí va. Pero estás haciendo casting, Germina. Mira, no me digas que no estás haciendo algún casting. Sí. No. No estoy haciendo casting, no hay muchos pretendientes. ¿Te retiraste de la vida amorosa desde que te separaste? No. No me retiré, no llega el amor. Chicos, ¿qué quieren que hagan? A ver, te reformulo la pregunta. No estuviste con nadie en estos ocho meses. Nadie, nadie. Ni un besito, ni una salidita. Mirá cómo bajás la mirada, mirá cómo bajás. Pero el empresario que yo te acabo de mencionar no ha nada que ver. No, bueno, un besito, ¿cómo no me voy a dar un besito con alguien? Soy cariñosa, che. Claro, muy bien. Me dio calor. Me encanta. ¿Te están tiroteando mucho los pendejos? No, un besito, sí. ¿Te están tiroteando mucho los pendejos? No. Sí, ¿qué no? Ah, sí. Bueno, a veces sí, me sorprende eso, sí, eso me sorprende. ¿Y por las redes? Habiendo chicas tan lindas, chiquititas. No te tires atrás. Sí, pero nada. Por las redes, porque acá Nazarena contó que está harta que le manden penes todo el tiempo, por privado. Hay las fotos, claro. Que le mandan cosas explícitas. Yo veo que hay... Me mandan penes. Me parece que el chico joven es como más mandado y que no tiene como esa cosa de si soy quien soy, si trabajo quien trabajo, si estuve con quien estuve. Me parece que los chicos jóvenes tienen esa liviandad, que está buenísima, era de acuario. Está bueno, pero no quiere decir que esté con alguien, pero sí es verdad que si se tiene que acercar a alguien, se acercan más jovencitos que gente de mi edad o más... Tengo un...